Mi nombre es Doug, estoy en Wisconsin, en la parte norte de Estados Unidos, y todavía hace bastante frío por aquí. Nos estamos preparando para la nueva temporada de golf, pero se acaba de derretir la nieve, así que estamos esperando a que el tiempo empiece a mejorar. Sería una buena introducción decir que, para mí, la gestión de campos de golf es una cuestión muy práctica y que, además, tiene mucha influencia sobre mis investigaciones. Creo que hay muchos paralelismos que pueden aplicarse en los campos de golf. Y que provienen de las investigaciones que menciono. Entonces, vamos a ver cómo podemos ayudarnos unos a otros hoy. Es un honor estar con vosotros y estoy encantado de estar aquí y poder participar en estas formaciones que se pueden dar de esta forma en muchas partes del planeta. Vamos a empezar con una cita de O.J. Noer, que fue en su día uno de los primeros consultores o superintendentes de campos de golf. En 1928 dijo esto que vamos a ver ahora. Además, se dedicaba también especialmente a la investigación de los análisis del suelo. Y solía decir que existe una tendencia a poner demasiado énfasis en el valor de las pruebas químicas sobre el suelo, tanto por parte de los trabajadores técnicos como por parte de los vendedores. Estos métodos tienen un gran futuro, pero la utilidad actual o práctica está limitada por métodos imperfectos y por una falta de correlación con la experiencia de campo. Y esto fue en 1928. Han cambiado muchas cosas, pero otras tantas están exactamente igual. Vamos a hablar de lo que ha cambiado y de lo que se ha quedado igual desde esa época, desde 1928. Y también una cita más de 1925, aproximadamente la misma época, que nos dice que los análisis de suelos no tienen prácticamente ningún valor, porque nadie puede decir o puede saber lo que quieren decir. Está claro que no teníamos mucha confianza en aquel momento en las herramientas de análisis del suelo. Y creo que hoy en día todavía existe mucha confusión al respecto. Son muchos números con diferentes formas de medición, a veces en porcentajes, a veces en partes por millón, y algunos en mil equivalentes por 100 gramos. Imagínate la cantidad de cifras que podemos llegar a unar en un mismo estudio. Y por eso creo que hay muchas veces que las personas no tienen tan claro qué es lo que les está contando sobre su suelo un buen análisis. Lo que tenemos que hacer es intentar utilizar esas cifras y traducirlas en estas barras que tenemos aquí de clasificación. Por ejemplo, 9,3%, pues tendríamos aquí la equivalencia que nos dice que está muy alto, que es un valor muy alto. El potasio, por ejemplo, está a nivel medio. Y esto nos ayuda a entenderlo mejor y a que sea un poco más fácil y menos intimidante. ¿Qué pasa? Que aquí el porcentaje de materia orgánica está muy alto. Pero ¿de acuerdo con quién? ¿De acuerdo con qué valores? Este valor de potasio, por ejemplo, ¿por qué se determina que es un valor medio? Pues esto se tiene que basar en unas investigaciones y en unos estudios previos para poder tener esas interpretaciones y que sean correctas. Así que los cuatro requisitos para el éxito, los principales, yo diría que son contar con buenas muestras, una muestra representativa. Tenemos que tener el análisis del suelo correcto, el tipo de análisis que nos ayude más. Tenemos que investigar de una forma que equilibre el coste y el tiempo y luego tenemos que dar sentido a los números. Pero vamos a hablar primero de ese muestro adecuado, de cómo llevarlo a cabo. Tenemos, por ejemplo, diez muestras por superficie representativa y las distribuimos aleatoriamente. Si quisiéramos utilizar una sola muestra para representar todos los greens, aún necesitaríamos diez diferentes de cada green, de los dieciocho green que tenemos. Es decir, para obtener los mejores datos necesitamos tener al menos una cantidad representativa de muestras. Pero antes de llegar a todo eso, lo primero que nos tenemos que preguntar es a qué profundidad tenemos que hacer los análisis. ¿Dónde están las raíces? ¿No? ¿A qué profundidad tenemos que llegar para poder obtener unos resultados adecuados? Lo que tenemos que hacer es llegar a una profundidad consistente y tener muy clara la cantidad de centímetros o de pulgadas que tenemos que penetrar en el suelo para poder tener unos datos estables. Aquí, por ejemplo, lo podemos ver en pulgadas. Cada pulgada corresponde a dos centímetros y medio. Y si vemos la cantidad de fósforo en partes por millón, por ejemplo, si lo hacemos de cero a dos centímetros y medio, tendremos doscientos cinco partes por millón de fósforo. Y en el mismo suelo, si lo hacemos de cero a quince centímetros, tendremos solo setenta y cuatro partes por millón. Por lo tanto, si la profundidad influye o no, bueno, lo podéis ver aquí claramente. Es importantísimo hacerlo a la profundidad adecuada y ser consistentes a la hora de tomar nuestras muestras. Muchos años hemos hecho pruebas y de repente ha habido un salto en la cantidad de fósforo que teníamos en nuestro césped. ¿Qué ha pasado? Pues lo que puede haber pasado es que hemos perforado a una profundidad distinta y entonces el fósforo nos ha mostrado unos resultados totalmente distintos. Aquí, por ejemplo, en Wisconsin lo sabemos hacer en los fairways a unos quince centímetros para la profundidad de muestreo y en cuanto a los greens y los teas solemos hacerlo a diez centímetros. Así que el número no es tan importante como lo que os decía de ser consistentes, es decir, siempre en la misma profundidad. No puede ser que en un green lo hagamos a una profundidad y en el otro lo hagamos a otra profundidad distinta. Lo más importante es que siempre seamos consistentes para tener una buena base de números con los que luego trabajar. También tenemos que tener en cuenta que tenemos que seleccionar el análisis de suelo adecuado. En Wisconsin, por ejemplo, utilizamos el Bray, que es ideal para los suelos como el nuestro, más ácidos. Estaría el Melik, que es muy utilizado en todo el mundo, el Melik 3. Olsen también para suelos con pH alto. Al igual que la prueba de acetato de amonio. Y luego para tanto suelos con pH alto como pH bajo, si dudáis, pues los más utilizados suelen ser el Melik 3 y acetato de amonio. El Melik 3 en concreto a mí me gusta mucho y, aunque no es igual de fácil de realizar en Europa como lo es en América, creo que es un análisis que arroja muy buenos resultados. Y si dudáis, pues también el de acetato de amonio puede ser un buen análisis. Yo no estoy tan familiarizado, pero vosotros podéis probar si queréis. Después, la calibración tiene que ser adecuada. Es decir, que tenemos que estabilizar o equilibrar el coste y el tiempo con la investigación. Si es muy caro y nos lleva demasiado tiempo, pues probablemente no será lo bastante rentable o no tendremos los datos que queríamos desde un principio. Como decía esta frase, vemos una falta de correlación junto con la experiencia de campo. ¿Por qué? Por esos métodos imperfectos que mencionaba. Ahora tenemos nuevos métodos de análisis del suelo. Hemos desarrollado buenos métodos, o lo que yo diría que son buenos métodos de análisis, pero aún así la correlación sigue siendo muy importante. Es decir, tenemos que comprobar que esos datos corresponden correctamente con lo que realmente tenemos en nuestro césped. Aquí, por ejemplo, se utilizaban fanegas de maíz por acre y aquí tenemos abajo la cantidad de potasio en el suelo. Podemos ver la relación que hay entre ambas y en aquella época los agricultores sabían perfectamente que si había suficiente potasio tendrían más fanegas de maíz para recoger y entonces lo relacionaban con la producción. Sin embargo, nuestra respuesta suele ser diferente porque nosotros no esperamos una producción de cereales o que podamos recoger, sino que lo que esperamos es un cambio en la experiencia o en el rendimiento visual también del césped. Si tenemos un nivel bajo de potasio, probablemente habrá más posibilidades de que habrá menos posibilidades de que bueno, lo relacionaban con sus beneficios. Y de esta forma también se podía hacer con el fósforo, el calcio, el magnesio y el pH. Casi cualquier cosa que puedas medir en el suelo, luego puedes hacer una calibración para obtener una relación entre los resultados y el rendimiento o la producción. Estos resultados no siempre se traducen directamente a un suelo arenoso, por ejemplo, o a un suelo con más cal. Va a depender de los resultados que tengamos y tendríamos que volver a hacer la investigación de cero. Este era simplemente un ejemplo con suelo básico. Pero ¿cómo sería la calibración del análisis del suelo del fósforo con el MELIC 3? Aquí tenemos diferentes niveles de fósforo y esta prueba se realizó con agrostis. Agrostis es toronífera. En las diferentes parcelas vemos los diferentes resultados en partes por millón para la prueba MELIC y fósforo. Y vemos como las parcelas que más partes por millón, en concreto siete partes por millón, son las que mejor aspecto tienen o más rendimiento ofrecen, con un gran contraste y una gran diferencia con respecto a las de tres partes por millón. Se puede apreciar perfectamente. Después, si seguimos subiendo, incluso llegamos a 17 partes por millón y sin embargo el césped no se muestra mucho mejor que con las siete partes por millón. Si tenemos suficiente con siete partes por millón, no es necesario añadir más. No tendría sentido. Es algo muy diferente a cómo, por ejemplo, funciona el nitrógeno. El nitrógeno sí tiene efecto más allá de un rango. Sin embargo, el fósforo llega a un punto en que tiene el rendimiento óptimo y ya a partir de ahí, por mucho que le añadamos, no va a mejorar más. En cuanto a la deficiencia, pues aquí se puede apreciar fácilmente y la verdad es que es fácilmente corregible. Aquí, por ejemplo, vemos una corriente. Probablemente, hemos aplicado en spray y ha habido una pequeña fuga y entonces pues esa corriente se ha beneficiado de esa fuga. Pero otra forma en la que podemos comprobar esos niveles es mirar el potasio en el suelo y también en la hoja. Si hacemos esta prueba, lo que puedo deciros es que nosotros buscamos un nivel más allá de 1,5% en cuanto al contenido de potasio en la hoja. Son muestras de tejido que fueron recogidas en una ubicación concreta y cada punto representa una ubicación en concreto. Cada punto es diferente, no son todos de la misma ubicación. podríamos haber esperado una línea un poco más exagerada o más ascendente, pero no. Se ve como todos los puntos o prácticamente todos están apiñados en la misma zona de la gráfica. No hay ninguna a nivel 0, por ejemplo. Tenemos muchas a nivel 1,5 y hasta el nivel 3 del 3% vemos como se acumulan prácticamente todas las hojas. y luego en cuanto al suelo, la línea que ponemos para más o menos declarar dónde empieza el nivel bajo y dónde empieza el nivel medio sería en los 50 partes por millón. E incluso si el suelo nos muestra unos niveles de potasio bajos es fácil que luego en el contenido de la hoja el contenido del potasio sea el adecuado. Lo vemos aquí, vemos como la gráfica nos muestra un nivel bajo en el suelo y sin embargo en la hoja era el nivel correcto. Pero vamos a ver un poco cómo tratamos todo esto con respecto a las raíces, con respecto a la tolerancia a las diferentes cuestiones que nos surgen y los diferentes beneficios de fertilización con potasio. Este es un muy buen estudio que nos mostraba el efecto del fósforo y del potasio en las raíces. Aquí por ejemplo tenemos los niveles en el centro son los adecuados aquí por ejemplo son bajo, alto, bajo vemos como las raíces crecen con una respuesta muy fuerte al fósforo y sin embargo no tan fuerte al potasio. La diferencia es muy grande en el gráfico de la izquierda entre las zonas que tienen poco y las zonas que tienen mucho sin embargo no tanto o no igual en el potasio. pero si vemos los estudios que se han realizado en realidad en cuanto a la tolerancia al uso solo hay uno de ellos en el que se muestra claramente esa mejora en la tolerancia al uso del césped o al tráfico. En todos estos, en los siguientes, no se muestra ningún efecto. desde 1977 por ejemplo con Agrostis no mostró ningún tipo de mejora en Bermuda en el 87, en el 91, en el 2001 en Paspalum en Raygrasperende en 2010 en todos estos estudios no han mostrado ninguna mejora en cuanto a la tolerancia al uso. Así que es posible que no tenga tanto que ver como pensábamos nosotros, ¿no? Pero, ¿y qué pasa con la tolerancia al frío? Incluyendo la tolerancia a heladas y daños de invierno. Por ejemplo, en Bermuda sí que se ha demostrado en varios estudios en Centipede Grass sí en Poanua sí pero en Festuca a Arundinacea y en Raygrasperende aparentemente no ha tenido grandes efectos. Aquí tenemos por ejemplo un estudio de la reducción del Winter Kill o de los daños de invierno en Poanua gracias al potasio. Aquí vemos las zonas, los cuadrados y lo que puedo deciros es que si tenéis Poanua y queréis mantenerla viva durante el invierno el añadir potasio sería una gran estrategia. Vamos con la tolerancia a la sequía. Pues sí, aquí sí que tenemos unos resultados un poco más positivos en cuanto al retardo de machitamiento, recuperación más rápida también y sólo vemos un estudio de 1976 en el que no había aparentemente un efecto positivo. Así que yo diría que la tolerancia a la sequía y la tolerancia al frío son grandes funciones del potasio. Pero ¿qué pasa con las enfermedades? La tolerancia a las enfermedades también mejora. Bueno, aquí tenemos Microdobium afectando esta parcela y en realidad vemos que no hay un gran cambio. aquí tenemos la parcela de la izquierda en la izquierda en la izquierda tenemos la parcela que no tiene potasio durante siete años no se ha aplicado y sin embargo a la derecha tenemos 0,1 libras de potasio cada 14 días durante esos siete años y vemos como la enfermedad en realidad se ha extendido más en la que tenía aplicado potasio. Lo mismo al año siguiente exactamente el mismo caso sin potasio tenemos una incidencia relativa del Microdobium y sin embargo a la derecha en la que hemos aplicado potasio el efecto ha sido todavía mayor. En verano, en verano no hay diferencias. vemos que tanto en el caso en el que no hay potasio durante esos siete años como en el caso en el que hemos aplicado potasio en verano no hay ninguna diferencia. Así que podemos llegar a pensar que si no añadimos ese potasio en verano nos puede ocurrir que el césped tenga peor aspecto y sin embargo aquí lo veis perfectamente que no es verdad, no es el caso. así que ¿de dónde le llega el potasio si no le estamos ofreciendo ese soporte a ese césped? Bueno, pues puede ser que sea precisamente por esto que vemos. Aquí tenemos vemos como la línea verde va disminuyendo a lo largo de seis años de datos. El tratamiento de control disminuyó en función de las mediciones de Melik3 o esperábamos que disminuyera a 1,5 partes por millón por año. Sin embargo, la retirada de los restos de siega nos mostró que el tratamiento de control debería haber disminuido 46 partes por millón es decir, 30 veces la disminución medida. Así que el potasio no estaba disminuyendo tan rápido como nosotros esperábamos o como hubiéramos esperado observando la gráfica. así que no tiene ningún sentido. Y no debemos fiarnos de eso. ¿De dónde viene el potasio entonces? ¿Cómo están consiguiendo esas parcelas mantener sus niveles de potasio tan optimistas? Bueno, el feldespato de potasio es un mineral rosado que se encuentra en muchas arenas y muchas veces si vosotros veis que en vuestro suelo en la parte más profunda tiene partes con una coloración rosada es probable que sea debido a esas cantidades de potasio. En las diferentes arenas de Estados Unidos o del mundo podemos ver diferentes cantidades de potasio y diferentes colores. y esos colores vienen determinados por los minerales que tienen. Por ejemplo, aquí tenemos una lista de algunas de las arenas y su contenido total en potasio en porcentaje. Por ejemplo, la de Walpaca tendría un 0,71% de potasio en Washington 1,10% solo unas pocas las primeras 5 de arriba tienen menos de 0,71% así que probablemente ese potasio que está recibiendo nuestra planta viene de la propia arena del propio suelo que le provee de recursos naturales. Aquí, por ejemplo, tenemos la respuesta del agrostis estalonífera en los diferentes tipos de suelo. tenemos en la arena de cuarzo y en el franco limoso un incremento en la respuesta visual. Normalmente, por ejemplo, en los suelos franco limosos no tienen mucho potasio y por eso podemos ver ese incremento. Sin embargo, si vemos este otro grupo de estudios que se han realizado en estos suelos, en Patting Green, en limosos arenosos... Aquí, si añadimos potasio no vemos ningún efecto. Esto nos muestra que probablemente el césped que crece en suelos que ya de por sí les ofrecen potasio no van a contar tanto con el fertilizante que le aportemos nosotros o que intentemos suministrarle como un extra. por eso no vamos a ver tanta diferencia. Aquí, en Melik 3, vemos los números, vemos las parcelas de control y vemos como no hay una diferencia muy grande con respecto a las que hemos seguido aportando potasio. de nuevo, aquí tenemos dos parcelas, una con una adición de potasio de 0,1 libra de potasio. y en realidad no hay tanta diferencia con respecto a la de control. Tanto si le aportamos ese extra de potasio como si no, estadísticamente son similares en un 68%. Pero, ¿qué pasa si medimos el porcentaje de potasio en el tejido? Aquí vemos que estas líneas nunca se cruzan. Así que aquí sí que hay una diferencia más grande encontrando solo una similitud del 29%. Y por eso, las cifras no siempre equivalen en el tejido y en los análisis del suelo. Así que, ¿cómo podemos analizar los tejidos para determinar los nutrientes? Bueno, pues en primer lugar, tenemos que recoger una muestra representativa de clippings o restos de siega del área de interés que nos ocupe. Yo diría que los cojáis con las manos, los mezcléis y después cojáis una mezcla o una muestra representativa de esa cesta que habéis recogido o de ese cubo que habéis recogido de clippings. Intentad no recogerlos después de aplicar fertilizante, intentad que estén libres de arena y de suciedad porque, si no, los resultados pueden ser un poco engañosos. También, si podéis secarlos a unos 50 grados unas 24 horas, ayudaría. En caso contrario, pues, si no tenéis solo disponible o si no podéis realizar esta tarea, entonces podéis extenderlo sobre papel periódico durante la noche para que se seque todo lo posible y aseguraros de que no se quedan expuestos al viento porque, si no, pues, se volarán y no tendrá mucho sentido. Lo más importante es que no los enviéis cuando están todavía húmedos al laboratorio a menos que utilicéis el envío nocturno porque, de otro modo, pues, se fermentarán y se descompondrán y no serán muy útiles o muy fiables de cara a las pruebas. Pero, ¿cómo interpretamos los datos? No tenemos datos muy sólidos que nos digan cómo interpretar estos datos exactamente, pero, más o menos, si vemos las investigaciones que se han llevado a cabo, podemos ver que el nitrógeno, pues, por lo general, suele ser de entre un 2.75 y 3.50 o el hierro, pues, entre 50 y 500 partes por millón en la agrostis estolonífera. Son unas guías generales que pueden ser o no adecuadas para vuestra situación particular, pero, bueno, son generales para los macronutrientes primarios nitrógeno, fósforo y potasio en primer lugar, los secundarios serían calcio, magnesio y azufre que muy rara vez muestran deficiencias y después tendríamos los micronutrientes que tendríamos en muy pequeñas cantidades en las plantas y que diría que, bueno, que los datos son siempre muy interpretables y las deficiencias suelen ser muy raras normalmente. Así que, principalmente, yo me centraría en los macronutrientes primarios y quizá en los secundarios. Aquí, normalmente, en Florida, por ejemplo, se cultivan, sobre todo, céspedes de temporada cálida. Bermuda, por ejemplo, aquí tenemos el rango de entre 2,30 y 5. En Paspalum tendríamos entre 2,80 y 3,50 y en Zoïsia tendríamos entre 2,04 y 2,36. Existe un rango muy concreto dependiendo de la especie y esto también tenemos que tenerlo en cuenta. Pero hay algunas trampas del análisis de tejidos que tenemos que tener en cuenta. Es algo muy útil y tenemos que tenerlo en mente para que nos ayude, pero no podemos perseguir números o intentar encontrar datos a toda costa porque realmente luego no vamos a tener una interpretación clara al 100% y no podemos basar nuestro sistema de fertilización en estos números. Es una mejor estrategia, en mi opinión, utilizar estos datos para intentar ver si a lo largo del tiempo suben o disminuyen, cómo de estables conseguimos mantener esos valores. Hay que hacerlo durante temporadas, durante años, para poder realmente entender qué es lo que está pasando y cuál es el rango de salud o el rango ideal de nuestro estado del césped para nuestra zona y para nuestra especie en nuestro campo. No podemos, como decía, ajustar nuestro sistema de fertilización a esa persecución de números. aquí tenemos algo más de información sobre cómo funciona ese análisis de tejidos. A veces puede ser muy útil. No creo que muchas personas estén preocupadas, por ejemplo, sobre la tolerancia óptima al frío de POA o de POA anua. Pero bueno, aquí en Canadá tenemos este estudio que nos ofrece esos porcentajes exactos y que pueden ayudar a aquellos que sí que utilicen POA anua y que quieran entender esa tolerancia al frío. Pero hasta que tengamos más datos con diferentes escenarios, con diferentes situaciones para Paspalum, para Agrostis, para Bermuda, pues creo que todo esto y estos números hay que tomarlos con pinzas y ser un poco escépticos. Estos son algunos de los datos que tenemos como pautas para la gestión del potasio en Agrostis. Hay que mantener el potasio normalmente en o por encima del 1,5% en verano. Dejar que baje por debajo del 1,5% en otoño. Aquí, por ejemplo, en Wisconsin, dejamos que bajen los niveles con el frío para conseguir esa tolerancia al snow mold. Y si tenemos más de 0,7% de potasio total en la arena de nuestro suelo, pues probablemente ni siquiera necesitamos aplicar potasio. es una recomendación muy específica que se aplica solo a Agrostis en suelos arenosos y no, no se traduce en recomendaciones para Bermuda, para otros tipos de especies porque no son equivalentes y no funcionarían. En cuanto a la POA ANUA, por ejemplo, pues tenemos la cifra del 2% o por encima durante todo el año. Sé que Xavi os ha dejado a mano los documentos así que podréis usar estos números y puede que no sean exactos en cuanto a los rangos pero son, provienen de investigaciones muy específicas y creo que son muy acertados. ¿Qué pasa si no quieres hacer los análisis del tejido? Bueno, pues puedes mantener los niveles del suelo cerca de los valores recomendados MLSN. Probablemente todos sabéis de lo que estoy hablando pero si no lo sabéis, bueno, es una guía o unas directrices de interpretación de los valores del suelo que han congregado muchísimas muestras de todo tipo de suelos arenosos de todo el mundo y han llegado a unos consensos bastante aceptados. Puedes descargar esas guías de la MLSN y así tendrás unas pautas o una base o una base para más o menos estar preparados. También se lo podéis pedir a, estoy seguro de que Xavi tiene más información sobre este tema y son unas directrices que pueden ser muy útiles o no dependiendo de vuestra situación particular. es posible que, como decía, no necesitéis realizar esos análisis del suelo y simplemente pues si queráis fiaros del aspecto de vuestro césped. Pero volvemos a los requisitos para obtener éxito en todos estos métodos. Bueno, pues lo último sería que después de tener la muestra adecuada, después de seleccionar la prueba adecuada pues lleguemos a una interpretación correcta de esos análisis, ¿verdad? Para ello, tenemos dos filosofías principales. Una sería los niveles suficientes de nutrientes disponibles y la otra sería el porcentaje de saturación de bases. La mayoría de personas del mundo utilizan el segundo como filosofía. Y esto ocurre porque no sé por qué, pero yo utilizaría el primero, el SLAM, porque según las últimas universidades que han investigado sobre este tema, dicen que es mucho más probable que funcionen en comparación con el método BCSR. ¿Qué porcentaje serían los ideales en cuanto a los cationes intercambiables principales? Para calcio, para magnesio, para potasio y para sodio. bueno, aquí tenemos esa capacidad de intercambio, tenemos esas cargas negativas que atraen esos cationes positivos. El desarrollo del concepto BCSR nos dice que el suelo ideal sería de un 65 a un 85% de calcio, entre 6 y el 12% de magnesio, entre el 2% y el 5% de potasio y el restante sería hidrógeno o amonio. Pero la investigación en agricultura que se ha realizado desde hace años nos dice que esta técnica no funciona. Por ejemplo, en el maíz, en soja, en trigo, en alfalfa, las investigaciones han encontrado que hay una correlación muy baja entre los niveles del suelo y la producción. Y también han encontrado que esas producciones no tenían nada que ver con los resultados BCSR. Es decir, que utilizar este método no ayuda a alcanzar esa producción deseada. Es verdad que nosotros no vamos a trabajar por una producción de cereales, por ejemplo. No, vamos a trabajar por otros motivos distintos. Pero, en mi opinión, los datos... Aquí tenemos, por ejemplo, esta zona que sería la ideal de puntos azules y estos otros puntos rojos que se utilizan para la grosis estolonifera, bueno, pues no hay diferencia en la calidad del césped o en el peso de los restos de siega entre los suelos, ya que, en concreto, la grosis estolonifera puede tolerar un rango amplio de saturación de cationes. Así que, no hay ninguna evidencia de que utilizar esa filosofía BCSR nos vaya a ayudar más que los datos que hemos utilizado tradicionalmente. ¿Qué ocurre con la investigación en cuanto a fisiología vegetal? Bueno, pues que los canales y transportadores de calcio, magnesio y potasio son independientes. por ejemplo, si tenemos mucho calcio en la zona de la raíz, probablemente se convertirá en proteínas y la planta va a reaccionar ante esas circunstancias. Y nosotros no tenemos que preocuparnos tanto por ese equilibrio o por darle exactamente la cantidad de nutrientes que necesita, porque ella misma va a estabilizarse gracias a los diferentes nutrientes. ¿Qué conclusiones podemos sacar sobre la interpretación de los análisis del suelo? Bueno, pues tenemos que evitar cualquier interpretación que use la aproximación sobre el equilibrio de bases, como hemos dicho. por eso. Si podéis ver este artículo os lo recomiendo. Es parte de una investigación de Carrow y de Stowell y creo que tiene unas guías bastante interesantes para vosotros. de nuevo, tenemos aquí la MLSN o los niveles de nutrición sostenible, los niveles mínimos de nutrición sostenible para el suelo. Tenemos aquí los valores básicos para los diferentes nutrientes y probablemente es la mejor guía o las mejores directrices de cara a los niveles del suelo y que además cuentan con diferentes métodos contando con Melik, con Bray 2, con Olsen, dependiendo de los diferentes nutrientes y dependiendo del análisis que utilicéis pues deberéis manteneros cerca de estas guías. Precisamente por eso es muy importante saber qué extracción del suelo estamos utilizando porque si es Melik 3 pues entonces tenemos que utilizar la guía de 18 partes por millón, pero si estamos utilizando Bray 2 pues serán 25. Si no sabemos qué tipo de extracción estamos realizando tenemos que saberlo porque de lo contrario no podremos utilizar la interpretación correcta que necesitaríamos de los datos. Pero quería también mostraros hoy un caso de estudio. muchas personas utilizan el análisis del suelo para ahorrar dinero y para disminuir la cantidad de aplicaciones de nutrientes que realizan. Sin embargo, hay veces que veo que alguien inicia las prácticas de análisis del suelo y se precipita a gastar dinero y a realizar un montón de aplicaciones que quizá eran innecesarias. tenéis que usar los ojos tenéis que si hay un problema centraros en el problema y si el green tiene buena pinta como por ejemplo en este caso las muestras de los análisis o los análisis del suelo pueden costarles mucho dinero para nada. aquí por ejemplo tenemos el caso en el que las muestras se han tomado en diferentes zonas después se han interpretado los resultados 11 páginas de resultados muy complejos pero bueno aquí tenéis más o menos el resumen que nos dice que la materia orgánica es baja el calcio el intercambiable es alto pero el soluble bajo los niveles de magnesio bajo el potasio el zinc el manganeso el cobre el hierro todos bajos y sin embargo el green tiene una pinta estupenda ¿a que sí? así que ¿qué nos dice este análisis? bueno nos están diciendo que está todo muy bajo pero de acuerdo con qué datos con qué bases con qué con qué premisa quizá esos números son perfectamente aceptables para tu campo de golf y entonces lo que tienes que hacer es seguir realizando análisis y simplemente echar un ojo para tener claro cuándo tienes que actuar por ejemplo vamos a lo del porcentaje de saturación del calcio más alto de lo deseable bueno esa es una de las pistas que nos dice que están usando el método de bases y nosotros ya hemos dicho que no hay que seguir esas recomendaciones dicen que es demasiado alto ¿no? y de repente en la viñeta nos dice la disponibilidad del calcio es probablemente más baja debido a la fijación de otros componentes del suelo pero si el porcentaje de saturación del calcio es más alto probablemente la planta ya está teniendo un acceso al potasio más que satisfactorio y si el calcio soluble es menor del deseado nos dicen también que las reservas de calcio son inadecuadas para proveer la cantidad suficiente de calcio soluble pero yo no lo entiendo no entiendo cómo puedes tener una cantidad de calcio intercambiable muy alto y un calcio soluble demasiado bajo para mí no tiene sentido porque la química del suelo no es tan complicada si la cantidad de calcio en el agua que riega el suelo tiene una relación con el calcio que absorbe para mí no tiene ningún sentido lo que están diciendo muchas recomendaciones pueden ser complicadísimas pueden resultar muy intimidantes y pueden darnos al final más problemas que soluciones mi recomendación es no lo hagáis miradlo todo con lupa y acordaos de este caso en el que las recomendaciones fueron muy muy malas por ejemplo calcio líquido quelatado 8% de calcio y aplicar 6 onzas por cada 1000 pies cuadrados asumiendo que un galón pesa 10 libras sería aproximadamente media libra de producto por cada 1000 pies cuadrados eso serían unos 25 kilos por hectárea aproximadamente y si lo hacemos si aplicamos esta cantidad del producto y lo multiplicamos por el 8% de calcio que estamos aplicando llegamos a esta cifra a 0,04 libras de calcio por cada 1000 pies cuadrados es una cantidad de calcio realmente muy muy baja y si vemos la cantidad de calcio en el agua de riego si tenéis suerte pues quizá tengáis una cantidad cantidad de calcio bastante alta en vuestro agua de riego aquí por ejemplo son 70 partes por millón y en 0,1 pulgadas de riego el superintendente aplica 236 litros a 1000 pies cuadrados eso sería la equivalencia así que esto al final nos ofrece el mismo aporte de calcio que en el producto es la misma cifra de antes así que simplemente con el agua de riego estábamos aplicando la misma cantidad de calcio no tiene ningún sentido seguir esta recomendación y además las asunciones que estábamos siguiendo no eran las correctas y si de verdad tuviéramos un problema real de deficiencia de calcio ni siquiera nos servirían de nada porque estas cantidades son ridículas en caso de un problema real así que en resumen pues aplicando un producto según las especificaciones de la etiqueta al final pues nos resulta en la misma cantidad de calcio que una décima parte del agua de riego si el superintendente aplica el producto dos veces al mes aplicará un total de 0,07 6 libras de calcio por cada 1000 pies cuadrados y si riega con 0,5 pulgadas a la semana en un mes estará aplicando 10 veces más en cuanto a cantidad de calcio así que es algo que vemos muchas veces es algo que yo veo sin parar gastas mucho dinero gastas tiempo gastas esfuerzos y en realidad tu césped ya tiene un estado estupendo y no le pasa nada así que en resumen hay que utilizar el análisis de tejidos y de suelos para supervisar cómo cambian los niveles de nutrientes en el tiempo puede ser una herramienta muy valiosa para ver cómo cambian esas cifras y tenemos que entender qué significa realmente esos niveles óptimos esos niveles altos o esos niveles bajos de este o aquel nutriente podemos ver patrones podemos aprender cosas que nos permitan administrar o gestionar mejor nuestro césped y así podemos responder mejor a nuestras circunstancias o a los cambios en nuestro césped sin embargo si nos dedicamos a andar persiguiendo números y a reaccionar a interpretaciones de pruebas de suelo y tejido pues estaremos perdiendo tiempo y dinero y creo que esto se puede utilizar más de forma más práctica en mejorar el riego de nuestro campo de golf o mejorar otras cuestiones que realmente nos supongan un desafío así que tenemos que aprender a relativizar el valor de estos análisis y como decíamos hay una tendencia al igual que lo había hace casi 100 años que pone demasiado valor en estos análisis y lo hacen tanto los superintendentes como los vendedores de productos existe ese valor de las pruebas son pruebas valiosas y que se pueden utilizar de forma inteligente pero tenéis que hacerlo para seguir esos niveles a lo largo del tiempo y no para perseguir números quiero que esto quede clarísimo agradezco de nuevo la oportunidad de participar en este webinar gracias a Xavi gracias a todos los que lo han hecho posible y por supuesto estoy abierto a preguntas o a comentarios que podéis tener gracias Doug en primer lugar una cuestión desde mi punto de vista como superintendente yo quiero agradecerte a ti y a otros investigadores como a Stowell y como Michael Woods porque creo que estáis ofreciendo un valiosísimo punto de vista desde el sentido común para la gestión de campos del césped se agradece muchísimo gracias Xavi gracias de verdad y por supuesto estoy de acuerdo Doug con todas vuestras investigaciones creo que hay varias preguntas la pregunta la primera de todas nos pregunta sobre el porcentaje de potasio en las hojas es muy específico es muy específico el nivel de potasio en las hojas por ejemplo el 2% en agrostis cuál sería la gestión en una mezcla de poa en un green bueno por eso precisamente dije no persigáis números porque en situaciones como esa tenemos que tener una estimación muy exacta de esos porcentajes en concreto para la poa y tener estudios de greens que tengan otras composiciones distintas al nuestro pues no nos va a ayudar y por eso decía que no persigáis números porque vais a hacer cualquier cosa para superar esa cifra del 2% y sin embargo es algo que no siempre va a ser en vuestro beneficio utilizar esos análisis para llevar a cabo vuestra estrategia de fertilización creo que es un error creo que lo que hay que tener en cuenta es aplicar el fertilizante cerca de periodos de estrés por ejemplo en poa anua la razón por la que hay que mejorar esa relación de potasio es para evitar la antragnosis así que si aplicamos el potasio cada semana en pequeñas dosis más o menos nos vamos a asegurar de que todo vaya bien y eso va a elevar los niveles de potasio en la planta no nos interesa tanto la cifra exacta sino que nos interesa es que la cantidad de potasio se adapte a la planta y el resultado sea el positivo si realizamos la aplicación a finales de otoño cuando se acerca ya el invierno por ejemplo yo tengo mucha confianza en que no tengamos que utilizar los números exactos sino que lo que tenemos que hacer es guiarnos por la planta para realizar nuestras aplicaciones gracias otra pregunta tienes la pregunta en el chat por si acaso quieres comprobarla la primera es de José Ángel Sánchez Acalá superintendente en España quiere saber con respecto a los resultados de los nutrientes la flora microbial o microbiana de la del césped cómo se aplica estos efectos a la microbiota bueno sabemos muy poco sobre los análisis del suelo y sabemos aún menos sobre cómo afectan esas aplicaciones de fertilizantes en la flora y en los microbios que existen en nuestro suelo tenemos algunos estudios que sí que nos muestran que algunos de esos microbios ayudan a nuestras plantas porque le aportan más nutrientes y sin embargo sabemos que podemos tener problemas si aumenta la cantidad de fósforo si aplicamos demasiados nutrientes es posible que nos carguemos esa flora que nos ayuda pero esto es algo que todavía tenemos que coger con pinzas porque aunque es un mundo fascinante todavía no tenemos demasiada información estoy seguro de que habrá más información en el futuro pero no de momento ha llevado a cabo estudios sobre el silicio con respecto a los aminoácidos sí he llevado a cabo estudios al respecto he trabajado bastante con respecto al silicio y la percepción pública es que mejora la tolerancia pero en realidad no hay demasiadas pruebas de que ayude a la tolerancia a enfermedades yo lo que estaba buscando en su momento cuando realicé esas investigaciones era disminuir la aplicación de pesticidas y en cuanto a los aminoácidos sí hay muchos fertilizantes que contienen aminoácidos y no hemos visto de momento un beneficio directo con respecto a la cantidad de urea o de nitrógeno y probablemente la aplicación de nitrógeno en forma de aminoácidos podría tener sentido ya que si le damos a la planta los aminoácidos directamente probablemente tengan beneficios pero nosotros no hemos visto esos beneficios directos a pesar de que los aminoácidos contienen carbono y también pueden mejorar la actividad de la planta lo que sabemos es que ahora mismo es muy difícil hacer recomendaciones al respecto yo suelo animar a los superintendentes a experimentar y a jugar un poco con sus condiciones concretas y ver lo que lo que surge es que solo quería recordar a los asistentes que también tienen la posibilidad de plantear sus preguntas con el micrófono si quieren plantear más preguntas tenemos una más también desde España nos comenta que utiliza el análisis para descubrir más sobre la salinidad del suelo pero lo que ocurre es que utilizando esos datos se encuentra con minerales como el carbonato de calcio y que tiene grandes niveles de calcio en el tejido de las hojas mientras que los niveles insaturados son mucho más bajos en los tejidos de las hojas ¿qué opinas de todo esto? ¿tiene sentido para ti? y en cuanto al suelo con bajos niveles de calcio en el tejido tenía índices de saturación por debajo de 0.5 y aquellos con niveles altos por encima de 0.5 ¿qué sentido tiene todo esto para ti? bueno creo que es una pena que prestemos tanto tanto atención al fósforo al potasio al calcio porque en realidad esas cantidades o esos números varían muchísimo pero son una cantidad ínfima de los nutrientes que afectan a nuestra planta y la verdad es que no tenemos pruebas de que esto sea una mala señal en cuanto al futuro del césped si todos estos resultados crean un patrón lo importante es que veamos si ese patrón nos muestra un césped más fuerte y lo que tenemos que hacer es medir los niveles de calcio intercambiable ¿qué pasa? creo que estás haciendo lo correcto que estás realmente utilizando los análisis de una forma correcta para recopilar tus datos y tener claro si por debajo de 0,5 o si por encima de 0,5 hay un cambio en tu césped sin embargo no te puedo decir si esos son los resultados correctos o no no tienes que perseguir los números lo que tienes que tener claro es que si todos los greens que te dan ese número de menos 0,5 están bien y todos los que están por encima de 0,5 están mal pues está claro que lo que tienes que intentar es equilibrar esa situación para que los niveles de saturación por encima y por abajo estén estables y resulten consistentes de cualquier forma pues la verdad es que me gusta mucho tu enfoque tenemos otra pregunta desde Uruguay nos pregunta si tenemos alguna experiencia con respecto al winter kill en Bermuda y la relación con el potasio pues no la verdad es que no tengo información sobre este tema porque nosotros tenemos un clima aquí demasiado frío como para cultivar Bermuda pero sí que hay estudios que se han realizado a este respecto estoy seguro y mostraban que el potasio con niveles bajo probablemente muestran una peor reacción al winter kill en Bermuda así que yo centraría mis aplicaciones de potasio en periodos en los que la Bermuda está sufriendo pero la cuestión es si nosotros no tenemos que aplicar potasio para ver esos beneficios entonces probablemente te diría no lo hagas no te voy a decir vea este estudio que te va a decir que apliques tanto no utiliza los conceptos de análisis del suelo para mejorar tu situación real y no para perseguir números una pregunta de Bernardo Almeida superintendente de Portugal mi pregunta es para mejorar el pH en un suelo de 4.5 cuál es la forma más sencilla por ejemplo un 70% de calcio concentrado evitarías los fertilizantes con sulfato esto es importante bueno probablemente quieres mantener el pH por lo menos en 5.5 eso es lo que yo te diría la razón detrás de esto es que hay muchos microorganismos en el suelo que dejan de trabajar por debajo de esa cifra y empieza a acumularse colchón empieza a acumularse un touch debajo de nuestra materia orgánica y eso no beneficia nuestro césped así que 5.5 sería una cifra de pH adecuada después el carbonato cálcico yo lo aplicaría como has sugerido envía envía tus resultados a Lime Requirement que son un estudio muy recomendado y muy fiable para estos análisis ellos harán pruebas para decirte exactamente cuánto carbonato cálcico tienes que añadir porque va a depender de qué tipo de suelo tengas así que si se los mandas su número el número que te den va a ser muy 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 adecuado por ejemplo si aplicas 200 kg por hectárea de carbonato cálcico vas a tener que partir esa aplicación en varias aplicaciones no vas a querer aplicar más de 50 por hectárea en cada aplicación porque bueno si no puede ser demasiado de una vez en cualquier caso yo te diría que acudas a ellos para que te den una estimación más exacta y de todos modos era una muy buena pregunta también quería saber tu opinión sobre los fertilizantes con sulfato bueno si utilizamos sulfatos probablemente se va a reducir nuestro pH el sulfato de amonio normalmente aparece mucho en los fertilizantes pero yo evitaría el sulfato de amonio porque va a acidificar demasiado el suelo yo yo recomendaría otros productos que no cuenten que no sean tan acidificantes precisamente si tienes el problema que comentábamos antes en el que tu pH ya estaba un poco bajo en general utiliza el carbonato cálcico y no te preocupes demasiado por la forma de fertilización que utilizas no soy muy fan de los fertilizantes solubles únicamente creo que los granulares también son muy útiles en mi experiencia normalmente mi programa específico utilizo sulfato potásico y otras formas solubles de fósforo y si los aplicas cada semana puedes obtener un control muy bueno y si el césped tiene demasiado hambre pues puedes doblar el aporte y así tenerlo un poco bajo control pero no hay nada malo en utilizar esos fertilizantes que mencionabas tampoco un poco gracias doc era la última pregunta déjame decir que aprecio muchísimo tu tiempo y tu colaboración con campus del césped siempre eres bienvenido gracias xavi estoy muy contento de haber podido participar gracias por todo y que comenceis genial la temporada esperamos si muchas gracias gracias me voy a despedir ya de los asistentes en español bueno pues hasta aquí hasta aquí las preguntas o sea que ya damos por concluida la el webinar de hoy bueno pues como siempre agradecemos la colaboración de nuestros patrocinadores y ahora tenemos el próximo webinar en principio estaba programado para el 29 de de abril pero el poniente me ha pedido un cambio de las fechas o sea que estaremos al tanto de la nueva fecha mientras tanto el día 8 de abril tenemos un webinar para de golf management orientado a directores pero también los greenkeepers seáis bienvenidos porque vamos a hablar de 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 inversiones en los campos de golf o sea que estamos también incluidos en el tema será interesante pues estará ofertado por Carlos de Linares es director de golf que está ahora mismo en la república dominicana o sea que bueno será será muy interesante vale pues por mi parte nada más muchas gracias a todos por vuestra asistencia y hasta la próxima thank you very much again yeah and thanks thanks to Carlota appreciate gracias a todos she's great yeah absolutely bye bye thanks see you later see you bye bye bueno pues venga hasta la próxima adios y 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